Hola gente, acá ya estamos de vuelta para continuar con la segunda parte. Que bueno, ya como sabrán, como les había dicho en la primera parte. Vamos a ir por toda esta ruta, o sea, por toda la ruta 9. La llegada salta y después salta a Jujuy para terminar con el viaje. Así que vamos saliendo nomás. Se trata de la parte que más cuento pasar de todas las terminales. ¿Te pasas bien o pasas rozando? Este es el tema. ¡Suscríbete al canal! 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 como ese viaje me hizo confundir pensaba eso, a veces ya no llueve más, bueno mejor no. Bueno lo voy a pasar, total no he visto que venga nadie del otro lado. No, 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 no. No, 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 no. Seguro por esta ruta vamos a pasar por Villa Ojo de Agua. Así que encima de esta ruta tiene como así algunos baches, tipo baches tapados, mejor dicho. Y bueno, hay alguna de esas otras cosas también por las que acabamos de pasarla, que no sé que sean si... imperfecciones de la ruta apenas se hizo, que onda viste? Bueno, hay algunas rutas que porque transitan, son transitadas por muchos camiones, terminan hundiendo la ruta, yo vi por ahí, pasé por ahí, no sé qué ruta de Santiago del Esteo, era tipo... por donde la rueda, o sea, por donde pasan las ruedas de los camiones estaba todo re hundido, hasta incluso en una lomada lo mismo. ... ... ¡Suscríbete! 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 Bueno, vamos a pasar este también ¡Uh! Justo viene alguien A igual viene lejos, por suerte Venga, vamos a pasar rápido antes de llegar a la ciudad Vamos a pasar rápido antes de llegar a la ciudad Por lo menos un semáforo andando bien La verdad no recuerdo que estaba esa estación de servicio en esa esquina, capaz como no presto mucha atención, es para este radio. La verdad no recuerdo que estaba en la calle, la verdad no recuerdo que estaba en la calle, la verdad no recuerdo que estaba en la calle, Gracias por ver el video. Y bueno, ya estamos llegando a Santiago del Esteo. Y bueno, esta avenida que acá supuestamente la están haciendo. Hace unos años nomás que ya... no sé hace cuántos años, pero ya está hace tiempo. Tipo, ya está hace tiempo hecho. Incluso la rotonda que tiene no es una rotonda... ...así bien circular, sino es más bien tipo una rotonda que... ...respeta en sí a esto como una avenida, ¿viste? No sé si se entiende. A lo que seguro Anduvión fue ahí. Seguro se van a entender a qué es lo que me refiero con las curvas, ¿viste? Con la rotonda, mejor dicho. Vamos a ver. Supuestamente, según el GPS, vamos a llegar a las 12 y cuarto. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver esto. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, ya casi voy a tener medio tanque de combustible. Vamos a ver. Vamos a ver, ya está bajadita. Si vamos más rapidito, ¿no? Creo que no viene nadie. Ah, no, sí viene alguien. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Unas curvas cerradas La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 y ya vamos 19 minutos grabado del viaje 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 Eso sí, tipo, si se preguntan por qué no ven colectivos argentinos andando por acá es porque, creo que ya les había comentado, era porque no son compatibles con esta presión, o sea, entro, empiezo a conducir y cuando justo aparece uno de esos colectivos argentinos, chau, se me cierra el juego. Así que, es por ese tema que no ven ningún tráfico de nada, o sea, ninguna modificación al simulador puesta por mí. Uh, creo que en esta parte es la parte de... esa subidita que tienes. Y espero que... ¿Por qué te metes? ¿Qué? ¿Cómo que no renegué, eh? El mal no es que iba a... A unos... varios metros... Lejos de la cabina del camión con la del colectivo, o sea... y va ahí nomás, yo entiendo, no sé si estoy errado o no, que cuando es así el que tiene prioridad es el del carril izquierdo y el derecho es el que tiene que esperar a que pase el izquierdo para que pueda pasar el derecho, no sé si es así como yo en si nunca fui a una escuela de conducir vehículos por ese tema como que entiendo algo de normas de tránsito pero no todo digamos como no vine de nadie de izquierdo me meto, no sé yo lo razono así viste o sea no sé cómo se debe actuar realmente viste como ya vamos a estar saliendo de la provincia de Tucumán para entrar a Isla de Salta como pasó eso ahí, no me daba más el giro suave, tampoco que haya sido un giro brusco viste no te�e no te loakan hacia acá nomás ya está la autopista ya estamos cerca a ver con 6.5 vamos a llegar a Jujuy acá salta no sé cuánto vamos a llegar a las 7.30 se lo vamos a llegar, ok, tipo 8.30 ponele no sé cuánto vamos a llegar a las 7.30 se lo vamos a llegar a las 7.30 se lo vamos a llegar a las 7.30 bueno son los 52 y 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 ¡Gracias! Bueno, voy a ir apagando las luces porque ya es el día Ya estamos llegando a Salta así que... Voy a encender las luces del interior ¡Gracias! 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 Hoy justo hay autotráfico acá Bueno, creo que con lo que es sobra de combustible podemos llegar hasta Jujuy así que... ¡Gracias! 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 Como enseñó ya llegamos a Salta así que lo único que nos quedaría para concluir el viaje es... Llegar al San Salvador de Jujuy y ya estaríamos terminando... Así que bueno, vamos a continuar... ¡Gracias! Llegar a mal niño ¡Gracias! Llegar a mal niño Olen de la caba Olen de la caba Agri Chaudan Si Llegar a mal No sé por qué alguna vez se hace esos ruidos raros. No hay nadie por acá, así que me meto. Apagamos los interiores. No hay nadie por acá. 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 Bueno, muchos brincos pegó este colectivo Igual en todo lo que va del trayecto, creo que nunca chocamos, o sea, si ponemos acá Ah, 3% en qué momento Siempre pienso que no chocamos y después pimba me doy cuenta que un 3% pero no recuerdo de qué, viste Encima, este colectivo no es que le cambie la pintura de una empresa por otra, no, o sea Este es el que compré reciéncito para usarlo ahora, viste Bueno, me voy a meterme por la derecha Vamos a ir encendiendo las luces del interior del colectivo Voy a joder a que podamos doblar Ah, sí, por suerte Yo creo que me pasé de la tapón Bueno, ya llegamos, así que vamos a concluir con todo el viaje dentro de estas dos partes Cuyo viaje, bueno, lo hicimos desde acá, desde Derretío, parando, bueno, Dinier, Rosario, Santa Fe, Córdoba, Salta Hasta llegar finalmente a Jujuy, así que bueno, espero que lo hayan disfrutado todo este viaje Y bueno, nos estamos viendo en otro viaje, así que bueno, nos vemos